Canal Puebla.com Hola amigos de Ponte Hexa con Ovarios, yo soy Samuel Torres. Mi sección se trata de moda, de tendencia y de cómo verte y sentirte mejor. El próximo fin de semana estaremos hablando sobre las tendencias otoño-invierno. Es tiempo de empezar a preparar tu guardarropa. Te vamos a platicar acerca de los colores para tu cabello, los colores en el maquillaje, los colores, cómo combinarlos con la ropa, la ropa que está in, la ropa que está out, qué si ponerte, qué de plano no debes utilizar. Y también vamos a platicar un poquito acerca de las estrellas y cómo se visten. Esas personas que tú ves en la televisión y que sepas criticarlas, que sepas opinar lo rescatable, lo criticable, vamos a hacerlas pedazos. Siempre en compañía de Sophie. Vamos a llevarte todos los días una información novedosa acerca de tendencia, de moda y estas onditas que nos ayudan a vernos mucho mejor. Algunas líneas de maquillaje, algunas líneas en el cabello, si te partes un cabellito de lado, si te echas un fleco, cómo te ayuda, todos esos tips, pero reales. Insisto, yo soy Samuel Torres y me va a dar mucho gusto verte en Ponte Hexa con Ovarios. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Canal Puebla. Gracias.